¡Vamos a tirar de la cuerda! ¡Eso me gusta! ¡La que ya no será la Capitana! ¡Cuidado! ¡Lo van a rostrar! ¿Alguien podría ser la Capitana ahora? Tranquila, querida. Los cruceros de lujo jamás se hunden. Y por eso, el hundimiento del barco fue solo culpa de Rarity. Eso suena... raro. Digo, te creemos, claro. Pero es que es tan... extraordinario. Oh, es extraordinario, claro. Pero eso fue justo lo que pasó. De hecho, lo único que me faltó es que había aún más ayudantes. Pero por si acaso, habla con Applejack. Sabrá exactamente cuántos ayudantes eran. Ok, pero si el barco se hundió, ¿cómo es que fueron rescatadas? ¡Ah, pues fácil! Solo... ¡Fácil! ¡Fácil! Hasta aquí. Debemos ir a hablar con Applejack. Buena idea. Ella lo aclarará. De verdad quiero saber cómo regresaron. Pero sí, eso será genial. ¡Paren su carreta! ¿Pinky dice que es culpa de Rarity y Rarity dice que yo hundí el barco? Pues eso es una locura. Si quieren saber lo que pasó realmente, les diré. ¿Recuerdan que Pinkie Pie y Rarity querían salir de su elemento? Pues llevé un mapa del tesoro para darles una emocionante aventura marina. Pero ellas tenían otras ideas. ¡La, la, la! Prepárense para el viaje marino más lujoso que haya habido en barco. Y más diversión de la que puedan imaginar. Y para eso traje esto. Muy bien, camaradas. Pero solo esperen a ver la aventura en altamar que yo tengo planeada. Desafortunadamente, parecían poco interesadas en la aventura de buscar un tesoro. Y muy interesadas en comer. Querida, eso no va con una polidealcurna, querida. Y refinada, querida. Mis sanduiches de pepino son otra cosa. ¡Apuesto a que todos caben en mi boca! Pinkie, por favor. Rarity, yo... ¡No puedo creerlo! ¡Adiós! ¡Yo tampoco! ¡Adiós! ¿Tú se lo dices o yo lo hago? Yo lo hago. Eso no suena como Rarity ni como Pinkie Pie. Oh, se pone aún peor que eso. ¡Es HDGP! ¡Hora de golpear la piñeta! Ay, querida. Golpear es un vulgar pasatiempo para ponis comunes. A mí no me interesa para nada. Creo que hay que cambiar de rumbo. Este será un mantel perfecto para mi tabla de quesos. Tal vez sí, pero es la única forma de hallar Thundercop. Y Pinkie Pie fue tan útil como una comadreja en un gallinero. Capitana Pinkie Pie reportándose el deber del Papa. ¡Uy, que no! ¡Sujétese todas! Espera. ¿Entonces fue culpa de Rarity y Pinkie? Sí. Y tal vez si alguna vez se disculpan, podría volver a hablar con ellas. Si todos se culpan entre sí, no sé cómo haremos que se vuelvan a hablar. Tampoco yo, Spike. Tampoco yo. Tiene que haber un modo de arreglarlo. Si Apple, Jack, Pinkie y Rarity siguen sin hablarse entre ellas, ¿podrían olvidar lo que es una buena amistad? La verdad no lo entiendo. Todas sus historias son diferentes. Jamás sabremos lo que pasó realmente. Sus historias son diferentes, pero también tenían mucho en común. Supongo. Iban en un barco que se hundió y... Eso es todo. No es todo.